El tema principal, como tocamos todos los años, es el golpe de calor debido a las llamadas que hemos tenido al contestador continuamente de animales atados al sol, sin agua y sin sombra. Por lo tanto, le pedimos a los dueños que los animales tienen que tener un lugar donde tener sombra, que no los tienen que tener todo el día atados, que si son de malígula poderosa le pongan el gozal, pero que los dejen sueltos. Por supuesto, tienen que tener agua continuamente, porque sufren muchísimo, hasta pueden llegar a morirse deshidratados. Y también, por supuesto, van a ponerle alimento. Así que, por favor, le pedimos que estas cosas las tengan en cuenta. También hablamos del tema de los caballos. Hoy han dado por Mar del Plata y realmente el tema de los caballos es terrible. Salen con los carros y los calores que están haciendo y el caballo está súper cargado, demasiado no lleva la carga que tendría que llevar y también está sufriendo muchísimo. Y, sin embargo, los hacen correr por las calles como si nada. Por lo tanto, no están cuidando al animal tampoco. ¿Se puede hacer algo con respecto a las denuncias que ustedes reciben? Sí, nosotros le pedimos a la gente que haga la denuncia, a la gente que ve un maltrato y todo eso. Nosotros también le damos como un asesoramiento. También muchas veces hemos ido al lugar a hablar con las personas, pero muchas veces también nos han recibido muy mal las personas porque creen que su perro lo tienen que tener en esas condiciones. Y no es así. Es una parte de la familia y, por lo tanto, tienen que tenerlo suelto dentro de la casa. Por supuesto, estamos hablando. Si tienen un parque y eso, que lo dejen suelto. Y no las 24 horas atados al sol y sin agua. Queda una fiesta. Nuevamente, las recomendaciones con respecto a las pirotecnias. Sí, la pirotecnia, como siempre, volvemos a pedir por favor a la gente que no arroje pirotecnia. Hemos visto que hay mucha venta de pirotecnia, pirotecnia inclusive que no es la que corresponde. Hemos hecho denuncia yo mismo que llamaba al 911 el día de la fiesta porque tenía referencia de un lugar que estaba vendiendo pirotecnia en esas condiciones. Y queremos que llamen al 911 para que vayan y verifiquen las denuncias que estamos haciendo.